¡Hola, hola! Nos encontramos aquí en un lugar muy interesante que es en Valladolid, Yucatán. Vamos a dar el tour de las abejas. Entonces, ¿qué les parece si echamos un vistazo? ¿Estamos listos? Así es, fuimos al tour de la miel. La entrada es una bella choza maya con techo de palma en cuyo interior podrás ver muy bonitas piezas relacionadas con la temática y cultura del lugar. Si tú eres amante de todos los productos derivados de la miel, vas a poder encontrar en esta tiendita jalea real, propóleo, dulces de miel y muchísimas cosas más. Quise ir a este lugar porque la verdad es que me interesa muchísimo la conservación de las abejas. Recuerden que en todo el mundo las abejas están en peligro de extinción, incluso hay algunas especies que casi desaparecen. Y si esto llegara a suceder sería algo muy malo, ya que la mayoría de las plantas y flores, incluso las frutas, existen gracias a lo que hacen las abejas, que es la polinización. Muchas de estas colmenas se encuentran en este cenote cego que estás viendo, así como lo oyes. Y justo ahí, precisamente, conocerás el maravilloso mundo de las abejas mayas y sus diferentes tipos de colmenas. Este lugar es mágico de verdad, pues hasta ahora pude conocer y probar la exquisita miel de la abeja melipona y fue por mucho la mejor miel que he probado en mi vida. Para que te des una idea, los mayas daban tanto culto a estas abejas que no tienen aguijón, incluso no tienen veneno. Ellos hacían ciudades enteras con templos en honor a estas abejas, como el que está en Tulum. También vemos plasmados en los diferentes códices todo lo relacionado con la actividad de la apicultura. De esta manera, ellos pasaban estos conocimientos a sus ancestros. También cabe mencionar que en este recorrido me di cuenta que existen muchos tipos de diferentes abejas mayas. No es solamente uno, pero sí que no se parece nada a la abeja que conocemos, pues nos explicaron que estas abejas son europeas, las que tienen las rayitas amarillas. Esas las trajeron los españoles cuando llegaron a hacer la conquista en esta área de nuestro país. ¿Alguna vez habías visto un panal en la tierra? Esta fue la primera vez que lo vi. Ellas tienen abejas guardianas cuidando la entrada, al igual que en este tronco que también se me hizo muy peculiar. Ahora vean cómo se la pasan trabajando las abejitas sin descansar. Estas tienen la peculiaridad de que la puntita de las alitas la tienen blanca. ¡Qué bonitas, ¿no? Este lugar todavía sigue siendo refugio de muchos animales. Es común encontrar aquí murciélagos, solmbrinas y también en diferentes opciones tienen cubos... Y así es como luce un cenote seco. Aquí es otro camino. No nos van a enseñar otras colmenas. Pero las que más me gustaron fueron las que están en el cenote seco. Nunca me hubiera imaginado que hay tantas abejas diferentes y abejas mayas, ancestrales. Interesante. La mejor parte que es probar la miel. Esta agua de lima estaba endulzada con la miel de la abeja melipona. Era una delicia. Después de la caminada que ya hicimos. Sí, gracias. ¿Es bueno? Sí. Vamos a probar primeramente usando el palito que tenemos en nuestra servilleta, la miel de abeja europea. Pues aquí les hacemos la invitación para que nos vengan a conocer acá en Valladolid, pueblo mágico en Yucatán. Y pues la idea, miren, de este parque que se llama Xcopec es poder conocer una amplia variedad de abejas que nosotros tenemos acá a nuestro alrededor. Este es un proyecto familiar y pues es un conocimiento que recibimos de herencia de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces estamos para compartirlo con ustedes y puedan llevarse un poco de las abejas y de nuestra bonita, nuestro bonito estado de Yucatán. Gracias. A ustedes. La verdad es que entre más conozco mi país, más me enamoro de él. El día de hoy descubrí un nuevo tesoro. Todo lo que tiene que ver con las abejas, los mayas. Me encanta, de verdad. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y estamos listos, ya terminamos nuestro tour. Ay, me encantó y me dieron mi bolsita de regalitos de dulces. Y aquí estamos viendo. ¿Qué te parece, güero? Me encanta, me encanta. Miren, ellos son los abuelitos de Jorge que nos hizo el tour y aquí tienen muchas cosas muy bonitas. Me encantó. Los invitamos a que vengan y disfruten de este tour. Aquí conozcan a todas las abejas. Yo no sé que existían las abejas mayas y además no pican. Una peculiaridad. Cuando vayas a Valladolid, no dejes de hacer este bonito recorrido, el tour de las abejas en Ixcopec. Nosotros terminamos un poco cansados y necesitábamos recobrar un poquito de fuerza si fuimos a comer deliciosa comida yucateca. Que si no la has probado, necesitas hacerlo. Y bueno, después de una suculenta comida, cena, miren lo que dejamos. Y Mario sigue comiendo. Y comimos mucho habanero, comimos relleno negro, comimos cochinita pibil. ¿Cómo te pareció? ¿Deli? Delicioso. Buen apetit. Y pues me encanta aquí. Estamos al lado del convento. Se llama la taberna. ¿Sí? Taberna del fraude. El convento San Baradín. Y en Valladolid, Yucatán. El convento San Baradín. El convento San Baradín. Convento de San Bernardín. No, eso quiso decir. Pero bueno, en este convento nos encontramos muchas imágenes religiosas con muchísima historia. También unos retablos hermosos con madera y hoja de oro. Y ahora estamos aquí. Vamos a ver. Nos dijeron que hay una película, un video. Estamos en el convento de aquí de Valladolid. Y pues ahorita ya la gente está lista en sus lugares. Y lo más padre es que es sin costo alguno, así que puedes ir con toda tu familia. Yo lo vi dos veces, inglés y español. El convento fue epicentro de evangelización por 200 años, hasta ser entregado al clero secular en 1755. Sin duda disfrutamos de este maravilloso espectáculo. Pues vimos cómo el convento se convertía en diferentes escenarios. Todos ellos llenos de diferentes matices y colores. Tienes que ir con tu familia. Espero que te haya encantado. Si te gustó, suscríbete, comparte, activa la campanita. Y nosotros te esperamos en el próximo video.